Muy buenas chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hoy vamos a ver estas nuevas figuras que lanzó Funko. Esta cosa es real hijo. Bueno, estas figuras ya salieron hace tiempo, pero hasta ahorita las vamos a ver. Son un nuevo producto llamado Snaps. Que al parecer se pueden armar e intercambiar sus partes con otros Snaps. Suena muy interesante la idea pero en serio es una buena idea. Eso lo vamos a averiguar. Como lo pueden ver por la parte de atrás, si se puede intercambiar partes de las figuritas con otras. Y de que hay otros personajes disponibles, como Chica, Baby, Foxy entre otros. La verdad ya vi todas las figuritas y tengo que decir que me gustaron todas. Menos Toy Bonnie. Y también puedes hacer un mini escenario si consigues todas las figuritas. Eso si me gustó mucho pero no estoy seguro si valdría la pena comprar los demás. Ahí voy a ver si me decido en comprarlos. Aunque ya me compré otro personaje, pero lo estoy orando para otro video. Ahora voy a intentar sacarlos lo más cuidadosamente para no dañar mucho la caja. Entonces los voy a abrir afuera de cámaras y ahorita volvemos rápidamente. Para ustedes seguramente fue muy rápido, pero para mí me tomó mucho tiempo, no sabía cómo abrirlos sin dañarlos. Pero al menos ya los tenemos afuera y podemos verlos mucho mejor. Bueno chicos, ahorita vamos a sacar primero a Springtrak. Siempre que recuerden que si ustedes no quieren que pierda mucho su valor entonces deben sacarlo lentamente, ya que si dañan mucho el plástico igualmente pueden perder su valor. Aunque con estas clases de figuritas que no vienen en una caja es muy difícil que no pierdan su valor. Honestamente no mucho me gustan estas figuritas que se sacan de esta forma. Si ustedes vieran toda mi colección se darían cuenta de que solo colecciono figuras con cajas, no con cartones. La única figura que he comprado que viene en cartón es el Toxic Springtrak, que ya le hice un video de él por si les interesa verlo. Pero como yo no quiero venderlos entonces no me importa el plástico. Solamente si el cartón lo abrí con mucho cuidado. Cuando salió este snob me percategué algo que me dejó muy confundido. ¿De dónde salió este mini Springtrak? ¿Se supone que es Bullstrap o fue algo que inventó Funko? Ya que el único animatrónico que tiene como un títer es Funtime Freddy. O sea no me malentiendan, muchas gracias a Pungo por haber incluido a esta pequeña marioneta. La verdad creo que es lo mejor de toda la caja si me preguntan a mí. Me dio mucha risa la cara de Springtrak, no es porque sea fea o algo por el estilo. Si no es que me gustó mucho que no le hayan olvidado poner ese detalle. En serio me hubiera molestado que no le hubieran puesto su cara podrida y en vez le hubieran puesto una cara de mendoesqueleto. Pero lo bueno que ese no fue el caso. Pues no es nada difícil unir sus partes, simplemente tienes que escuchar un click y se unen muy fácil. Y es así como se ve, me gusta mucho como es y la forma que tiene. La verdad se siente bien a veces cambiar saben, ya que yo solo suelo comprar Pops pero estos snaps también se ven muy bien. Me hubiera gustado que tuvieran un poco de sangre su cara y su máscara. Pero aún así me agrada como está hecho. Estoy llevando una muy buena impresión por parte de esta figurita, se ve muy parecido a Springtrak. Lo único que no se parece mucho es que su color es más oscuro en el juego, pero aquí está más clarito. Pero así es toda la mercantía de Springtrak, tienen ese mismo color. No sé si todos se pusieron de acuerdo en ponerle ese tono de color o saber que, pero ninguno, no me molesta mucho pero solo quería resaltar ese detalle. Si les digo la verdad esta es mi primera figura que le puedo cambiar la cabeza. Nunca antes había tenido alguna que le podías cambiar su expresión de la cara. La razón es porque yo siempre perdía los accesorios extras de mis juguetes cuando era niño. Pero siempre hay una primera vez. Este es el rostro extra de Springtrak que incluye la figurita. Como pueden ver, con esta carita se ve como si estuviera enojado. Si me lo preguntan a mí, este rostro es mucho mejor que el primero. Yo creo que lo voy a dejar con esta carita y la otra la voy a guardar. Algo que he sentido desde que uní sus partes, es que sus articulaciones están muy suavecitas. Pero demasiadas suaves que se siente incómodo moverlo, si no me entienden es como cuando estás jugando un juego de disparos y que la sensibilidad esté muy alta que es incómodo de manejar. Bueno chicos, este fue Springtrak, ya solo faltaría verlo como se ve con su marioneta. Esta figura de Springtrak está muy bien hecha, me gustó mucho. De 1 a 10 yo le daría un 8 ya que sus articulaciones se mueven mucho que lo hace un poco incómodo, y también porque H7 vieron algunos puntos de su cuerpo que Funko no pintó. Tampoco pido que pinten cada detalle, solamente algunas cosas como sus extremidades y sus partes rotas. Como sus piernas y también las partes rotas de su marioneta. Aunque ignorando todo eso, la figurita es perfecta. Así es como se ve el nendoesqueleto de Freddy. De esto era lo que hablaba de Springtrak. Tenía miedo de que también le pusieran un nendoesqueleto, lo bueno que si pusieron al buen de Afton todo hecho burguer. Aunque la forma de la cabeza es un poco extraña, pero voy a dar mi opinión cuando termine de armarlo. Unir sus partes es muy satisfactorio, me gusta mucho como suenan sus partes al momento de unirlas. Aunque no estoy seguro si se logra escuchar en el video, pero si lo logran escuchar sabrán que es como un pequeño tic. Este también tiene un montón de sensibilidad, eso de verdad que es muy incómodo. Entonces si ustedes quieren jugar con unos de estas figuras, de una vez les digo que sus articulaciones son muy sensibles. Pero bueno, pongámosle su cabeza. No sé lo que ustedes piensan, pero yo siento que tiene cara de retrasado. Creo que es porque tiene una cara muy relajada y queda esa sensación de que no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Pero no por eso es que sea fea, todo lo contrario, solo por eso me gusta mucho más a como se miraba dentro de su plástico. Es como cuando los perritos son gorditos y se ven más tiernos. La figurita en sí no tiene muchos detalles o algo que la haga sobresalir entre las demás. Pero supongo que está bien, ya que como es el Freddy original y uno de los primeros 5 animatrónicos su diseño debe de ser simple. Lo que viene como accesorio al Freddy es su micrófono, no es algo muy grande o muy llamativo, pero es lo mejor que le pudieron poner a Freddy como complemento. Solo imagínense si le hubieran puesto con una guitarra. Ahí si medio mundo se enojaría con Funko. Y es así como se ve con su otra carita. Aquí ya se ve más serio, aunque como es una máscara de hierro, sería imposible que pusiera ese rostro. Aunque honestamente eso da igual, solo quería resaltar ese pequeño detalle. Pues este Freddy y yo le daría un 7 de 10. Ya que no es la gran cosa, y de que comparado a Springtrap no se parece tanto como sale en el juego. Sin contar de la sensibilidad de la figura que como lo dije antes, hace que se sienta incómodo moverlo. O al menos para mí es muy incómodo. Un segundo después... Les acabo de intercambiar la cara de los dos y debo decir que me dan mucha risa. Es como si tuvieran pijamas del otro. Bueno, en términos de dinero. Estas dos figuritas que venían juntas me costaron unos 30 dólares. Recuerden que yo soy de Guatemala, así que no sé cómo estarán los precios de otros países. Pero para mí me pareció un buen precio. Ya que te trae dos figuras con sus accesorios, como la marioneta, el micrófono, y las caras extras de Springtrap y Freddy. La pregunta sería... ¿Vale la pena gastar ese dinero por estas figuritas? Pues a mi punto de vista, sí vale la pena. Ya que además de que se vean bonitas, si compras todas te dan las posibilidades de recrear la pizzería del primer juego. Pero sí creo que hay mejores opciones que estas figuritas. No me arrepiento de haberlas comprado, en verdad me gustaron mucho. Pero no creo que me vaya a comprar muchas figuritas de estas. Si son algo económicas y de que se puedan posar un poco es algo muy interesante, pero yo prefiero las figuras que no se puedan mover ya que yo solo las quiero como decoración. Tal vez compraría más pero solo si veo que les gusta esta clase de figura. Y creo que eso sería todo. Si me preguntan cuál fue mi favorita, pues fácilmente sería Springtrap. Ya que además de que es mi personaje favorito y el que tiene muchos detalles, también tiene ese mini Springtrap que es la mejor cosa de toda la caja. Aunque Freddy tiene la mejor cara de los dos. Me gusta mucho esa expresión, así que creo que se lo voy a dejar con la cara de retrasado, y al Springtrap con la cara enojada. ¿Es un halago o un insulto? Espero que les haya gustado el video, si les fue de su agrado podrían darle un like y así me ayudarían bastante. Nos volveremos a ver la próxima semana con un unboxing huevo. Hasta entonces. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!